Bienvenidos a otro video más de Jack Space Test en Cooperativo con S. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Ahora que vengo. Seguimos en la continuación. Perfecto, cada vez con mejor del locutor. Se está acostumbrando, se está acomodando recién. Ah, aquí, aquí S. Tengo la tarjeta. A ver qué tenemos aquí. Ya está. Eh, Santos, te envío la clave de encriptación. Aunque digo cumplidos muertos. Qué bueno. A ver, ¿qué tenemos aquí? Un mensaje de cucharado. ¿Qué es esto? Registrador de vuelo. A ver si contaste algo bueno. Bien. Ah, si ves en espacio. Ah, yo sé cómo crear eso. Tenemos que ir a la espacio. No, te dame un segundo que revisar esto. Pero, ¿por qué emitir una orden de limpieza si destruiría un secreto tan importante? A ver. Se asustaría. No sabrían algo que ignoramos. Abro esto. Gracias por investigar. Podrías estar muy bien. Me alegro de oír eso. Me vuelvo. Tenemos un largo... ¿Qué? ¿Qué? No. A ver. Mmm... ¿Cómo se llama? Para, me encacho, no te adelantes todavía. Retirar, retirar. A ver, está todo mejor de esto. La hora que sea blanco o sea negro o... De verdad con todo el año que pueda la otra. Ve a las dos, es que no me cueste. La hora que te cueste, no te cueste, no, no. No te cueste. No te cueste. No que cueste. No te cueste. Es que no te cueste en el canal. Raúl! No te cueste como canta y wii. aparte de eso aparte de eso no quiero que me hicieras eso es un desgraciado que se pueda hacerse no tenés tenito para el canto nunca serás cantante ah, no, Fanny listo, con este ya debo tener potente potente para daño si vos vieras lo que yo le puse al mío mira mi metra fíjate si le ve algo no le veo algo raro, me vea la metra a mí no, acabo de entrar el coso quiero ver si no tengo a ver, dale a ver cargador, no tengo cargador pero bueno, voy a poner más velocidad porque tarda mucho y ahí quiero tener un arma bien fuerte ya un poquito de barrio me puedo hacer listo, ya está, me voy a dejar un poquito de chatarro a ver ese que quería mostrarme ese que quería mostrarme ah, bonita bonita intento encontrar un cambio a mi metra es con la escopeta, ¿no? está preciosa ya lo tenía aquí arriba vamos arriba ah, de munición ah, de munición muy excelente así que no me puedo quejar venga a ver, ¿qué tenemos que hacer aquí arriba? no, no, no ¿dónde el cambio? no, porque a ver si hubís eh, necesito espacio pásame pásame que tengo muchas cosas tengo mucho espacio no pasa dice que está bloqueado por vos a ver subí, subí a ver, subí primero, ve ahí mira si apuntas ahí ¿qué le ve al arma? si apuntas ¿algo raro? a ver triple, mira alarma, alarma, mira alarma despiste con la oscuridad ¿qué pusiste? ¿ve lo brillante? ah, le pusiste un brillo bueno ese cosito que brilla que tengo a la derecha del arma si es lo que baña las balas con electricidad ah, la mierda tenías eso a ver si tengo algo no, ¿verdad? a ver, ya que ve que tengo aquí Julián, no tengo ni bota bueno, encontré un track y yo no, boludo no es posible a ver si yo tengo alguno no, porque a vos creo que te va a tocar al terminar la misión sí, más adelante en el capítulo 8 más adelante más adelante voy a usar el espacial también voy a usar el espacial a ver cómo me ve para ir variando no, pero el espacial es igual el que teníamos antes claro, el que tenés vos pero que ve como queda en rojo a ver si no cambia algo mirá el espacial si, se nota que a mí está en rojo creo es el mismo que tengo yo ah, no no el cargo es diferente es nuevo ah, mierda es nuevo, boludo el espacial de Kerber es ah, puta madre ya mantré el traje que tenés vos un segundo oh, qué emoción quiero dejar el brillo nada más porque no vi bien la cara de Kerber y eso me preocupa creo que ya va un poquito más ahí está ah, no puede ser tan culiado ¿cómo me veo? tenés el traje de ingeniería del 1 ¿en serio? va, es parecido no es traje de Himura o sí pero mirá el casco son como los trajes de ingeniería que tenía en el 1 ¿viste? está muy bueno me gusta pero me dice que traje espacial nada que ver entonces bueno, sigamos con la misión ¿y cuál es el traje que empezaste con el principio? el que tiene que ver en el principio del juego viste que te parece que tiene una cara ¿pero te parece para ponértelo? sí ah, bueno no, me parece que lo había perdido no, lo puse lo cambié cuando puse el otro o sea que ahora tiene tres trajes claro eso es un hijo de puta jajaja el más defecto no sé cómo vino esto debe ser por especial un peloto con uno en el traje para hacerle que ya me harto ya pero nada continuemos es que me equivoco en vez de apretar ad apreto el coso de windows ah, sí ya terminó en mis opciones oh, bien chido bien chido bien chido ¿dónde? hay una cajita ah, tengo que mejorar el traje la puta madre ah, sí pensé que lo había mejorado no, no le mejoré nada todavía no, no sé vale no, voy a estar en kilómetro si no lo mejoro aunque pasé todo el de space sin mejorar el traje a ver me dice hay que ir por ahí sí a ver ah, pero es bueno bien chido y vos estás lo más bien sentado sí, estoy esperando hay que no quiero gastar barras bueno, ya terminamos contar mis opcionales aquí, así que qué culo que son bueno, a ver ok, lo veo de aquí ah, voy a probar voy a probar el arma a ver el de freno tirado hace mucho que no lo probo pero serviría de mucho a ver déjame déjame el perrito a mí déjame el perrito a mí te va a pegar te va a pegar te va a pegar ahí lo maté bien a tres balas lo maté ¿ves que le sale rayo? mira sí, se nota se nota electricidad le debe salir con las balas listo, entremos vale vale vos crees primero hay que hacer de ahí pa pucho no enganita que bien, hay que engana a ver que es mar que te hemos que ir a donde te hemos que ir ahora jajaja ah, ahora tenemos que ir a la reenoc reenoc fue uno vamos ¿y esto? si bueno, para que para que arranque el moto jajaja jajaja también 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 es que ese todo combustible es que es que sí hay que irmos el espacio qué maravilla hay que me de marcha espero no contame con el generator jajaja ah, está muerta un poquito difícil pero está muerta sí porque un poquito difícil no me gustó no me gustó cuando dijiste un poquito difícil jajaja bueno, lo bueno es que tengo más municiones lo malo es que ahora no tengo que hacer nada de botiquines ahí salió mira es muy fácil lo que tengas tenemos que agarrar paneles ah, sí me acuerdo pero es muy tedioso lo bueno porque aparece un perro acá sí además es un perro bueno no, uno 200 concha tu madre hay uno es mío bueno de hecho vayas a salir de aquí uy muero con la mina sí, ya sé puedes llegar a 20 no es peligro ahí tengo una buena 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 matate sí ah, pues se mueven rápido estas cosas y más que veo un perro ahí si me está disparando sacame la atención toma ahí se murió ven aquí entonces una caja no, mierda ah, bueno botiquín doble ay, no mina, mina me pegó ten cuidado ese a ver me está disparando bola sácame la hora de eso no, no te veo por aquí vale, Eli tengo suficientes registradores para construir una ruta segura ¿qué te persigue? sí ahora sí lo meteré todo en un módulo de navegación y lo conectaré al transportador ¡uh! ¡uh! mira lo que me persigue ¿qué te persigue? no debería ser difícil no, no, no creo que ni siquiera te veo saca, sacala, saca, saca, saca es que estás como 140 metros te veo ahí está ah, justo la vi entonces ahora creo que tenemos que entrar sí a ver ¿dónde entra el entrado o no? se me olvidó creo que es al otro lado fijémonos, a ver sí, por aquí, por aquí, por aquí a ver sí ahí la encontré mamá se ve viene ah ah, sí, era abajo ahora que me acuerdo ahora estábamos cerca entonces de ahí abajo voy a tomar un poquito de oxígeno voy a tomar un poquito de oxígeno ah, pará, no te veo, no te veo, no te veo no te veo a ver, te va tu rastreador ah, ya estás se llega aquí perfecto hace tanto que no lo puedo y me lo vi así que te espero ese vamos ah, ¿qué pasó? no puedo entrar sin bajar ¿qué hay aquí? nada bien, llegamos vivos a ver, ¿qué nos toca hacer ahora? no hay objetos no, estamos ni cerca pero no sé si lo voy a dejar porque si no estaríamos muy lejos nada más por aquí acá sí, es por aquí uh, a ver acá tenemos para mejorar el traje dale otra vez no tengo nada me cablan bien nada ya falta poco para que tengan el traje de Antártico sí, sí lo primero que mejoro yo el... blindes que necesitas sí, eso está bueno ¿pero necesitas con esta chatarra o qué necesitas? no, recién hecho pero necesitas material, obviamente obvio dog mira, me alcanzo para otro más menos... menos blindes que me falta un semiconducto ah y a ver tú no tengo 25 no, tengo 157 tengo 897 de chatarra que bueno y 1098 de gel somático mierda a ver yo tengo 14 de tuxteno 756 de semiconductores 227 de chatarra 1402 de gel balístico 459 de transductores y 16 sellos gracios a ver este oh, no sé qué hace también tengo que mejorar la estabilización mucho para mejorar un montón un montón también 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 tengo ganas de ahorrar claro tú decime ese y ya me mejoro yo no sé, pero el traje me encanta se ve genial parece que está de cuero que hay que espaciar que hay que hacer que no 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 hay que hacer yo vengo este va si quieren apagar te 25, 200 y 100 no, me voy a arrepentir de esto la dejo la música? me voy a arrepentir he perdido mi hermosa a ver chata si para que tengo para mejorar es con la música? si mejor no, mejor apagala que la apague 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 que sea mejor resistencia vamos al coche ah, ya me... ya me gasté un botón chatar aquí aquí me gasto todos los semiconductores ah, que me estoy gastando brindaje bueno, me gasto esto y me guardo un poco no voy a... ay, gracias bueno, sigamos me mejoré un poquito más el brindaje y... no sé qué otra cosa no, pero... los trajes de Isaac siempre los amé si es lo que más me gusta de espíritu los trajes que hace Isaac viste? a ustedes el mejor el diseño que me gusta más es el de Antártico el Ártico sí, boludo es el que tiene el mejor diseño también me... a mí también ¿te acordás el... uno que era... arqueólogo? si ese también me mataba ese es hermoso el color no mucho pero el diseño estaba bueno el diseño estaba muy bueno el diseño es lo mejor que te pudo pasar ¿cuándo vos? ah, están los locos si me voy a hacer unos botiquines porque tengo un botón ah, voy a hacer me dobles voy a hacer me dobles porque... oh, pelo, pelo pelazo, pelazo 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 no me voy a la mierda nada más aquí nada más para construir no así que listo dejamos aquí deberíamos tener todo lo que necesitamos gracias a dios pongamos rumbo a la ruta de transporte más cercana no, robert nos vamos al planeta hola, hola, hola yo estoy adelante no, yo también quedo ahí abrigo esto nos supera no podemos... soy el delcalde de calle bojitos dale no estoy yo sin el gobierno de la tierra en el otro lado no hay nada que es el vatico en el otro lado no hay nada que es de locos como podemos estar seguros de que hay una relación ahí abajo porque me lo dijiste en la habitación del almirante dijiste apágalo y eso es exactamente lo que haremos así es capitán no podemos dejarlo pasar garber no necesito añadir tu motín a todo esto que hacemos ahí si estás acá conmigo si de aquí que pasa estamos todos locos que pasa eh que pasa acabaste de hablarle a Nordon de la nave prepara el transportador a la puta madre bugs son bugs o sea mal diseño de cooperativo jajaja porque supuestamente la historia de Kerber no tenía que estar aquí pero como estamos contando otra historia oye por cierto no vi nada no vi hasta ahora nada de la historia de Kerber por ahí vamos a ir por ahí ven acá pero que hay que hay por ahí o sea la puerta me ha intrigado vamos a ver si hay que hay aquí por fin ese vení vení ese 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 vení 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 quiero ver que hay aquí me da intriga puedo ver que hay aquí no debe haber nada a ver pero por la vez apelo el arma no sé pero me gustaría ver que hay aquí no nosotros pasamos por acá seguro a ver se puede avisar sí de los príncipes bueno se nos cierra se nos cierra sigue entonces nos falta salir hay que ver que se cierre la puerta si la puta madre perfecto si 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 no 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 como en los tíos tuyo yo no vi ni lo todavía en el viaje cuidado que se escuche mucho a tu madre no tienes que hacer muchos viajes tío como en los títulos ya está querés se puede abrir y ahora entremos carver a ver que hay la nave sacamos hmm Para como, hace tanto tiempo no jugué a los, no me acuerdo bien donde estaban los, objetos viste, el baño de fuego, todo eso, no tengo idea de todo eso, de que te matan las pelotas. Ah, hay que poner esto aquí, creo que sé. A ver, perfecto, por ahí, uh, ya estamos ahí a todo volante ese, que rápido, vamos, por fin entramos, boludo, por fin vamos a salir del espacio, aunque me gusta porque mantiene un poquito el terror del espacio, un poquito nada más, así también va, perfecto, ah, mira como se ve mi casco, ah, y él, con ese ojo verde y azul, esto va a funcionar, ¿verdad? Es nuestra oportunidad, probamos ahora unos horas de luz, uff, ¿sabes? ¿Qué pasa con los inyectores de oxígeno? ¿Por qué no están cerrados? El, el sky está como, wey, wey, ah, sí, no lo sentí, no, si alguno de ellos se suelta, el fuego de cabina nos carbonizará antes que la luz seca, por favor, busca la lectura de presencia de la principal y avísame cuando estén cerrados. Ah, me fijo yo, a ver, espera un segundo que ya, cuida que estamos grabando. Esto va aquí, ah, esto va aquí, bueno, hasta aquí están todos, eso es, la presión sube, eh, estabilizando, oh, yo me siento aquí a este lado, aquí, mira, ah, mierda, ¿qué pasa? Y yo manejo una calle. Ah, mierda, mierda. ¿Qué pasó? Esto sé que no lo vi nunca. ¿Qué pasó? Estoy en la torreta conectada. Juegame que vos se lo que le dispara. Sí. Me estás jodiendo, boludo. Pero ese vamos a tener que dejar ya esta parte de la despegue aquí, ¿o no ese? Ya estamos a 20 minutos. Dale, y de paso veo eso que pasa con el sky. Dale, así que despedite, nos vemos. Bueno, nos vemos, amigos, y espero que nos hayan enseñado algo. Chau. Algo, por favor. Chau. Nos vemos.